Y seguramente ya estás listísima y listísimo para irte a tu cena de Navidad, si no es que ya estás ahí viéndonos en familia, pues bienvenidos a Cintacones, precisamente hoy queremos platicar sobre cómo vamos a vivir este 24, cómo vamos a vivir esta cena navideña y el día de mañana también, pues pasándolo en familia a la mayoría de las personas. Se mueven muchos sentimientos, se mueven muchas emociones en estas fechas y sobre todo en este día tan especial que es el día en el que se junta mucha familia. Sin embargo, hay momentos en los que tal vez ya no está algún familiar con nosotros o tal vez esa connotación de sentimiento de alegría no la tiene todo mundo. Así es que vamos a platicar de esto precisamente con Edna Palomares, que es psicoterapeuta infantil y nos encanta que venga y nos acompañe aquí en el estudio. Vamos para allá a la sala. Edna, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Gracias. Oye, platicanos que ya, ya estás listísima tú para tu cena. Ya, de aquí nos vamos. De aquí nos vamos a cenar. Y platicanos todo lo que platicamos ahorita fuera del aire, de toda la emoción que se mueve en Navidad, en Diciembre. Mucha gente es súper, a mí me gusta mucho la Navidad y somos entusiastas y los adornos y todo, pero otras personas es como todo lo contrario, ¿no? Es como Grinch, como no me gusta, me recuerda que estoy peleado con mis papás, con mis hermanos, no sé, o sea, se genera mucha emoción. Así es, sí, efectivamente esta temporada de Navidad hay mucho movimiento en las emociones. Obviamente son emociones que nos generan desde el entusiasmo y esta euforia colectiva que vemos las calles repletas, simplemente el tráfico está ya en estas fechas muy insoportable, pero bien como tú lo mencionas, hay momentos o hay personas que trasladan el recuerdo de la Navidad a un recuerdo triste, a un recuerdo que pues obviamente no genera esta euforia colectiva, la emoción de la Navidad y es por eso que a veces notamos más nosotros como terapeutas la parte del aumento en el proceso de terapia, ¿no? Porque viene la fecha triste, se mueven estas emociones de mucha pérdida, de mucho duelo, sobre todo en estos años que hemos estado en pandemia, tenemos varias pérdidas en cada una de nuestras familias, ¿no? Entonces eso también genera, obviamente emocionó, tal vez te encantaba la Navidad y de pronto pues muere tu mamá, muere tu papá, un abuelo, un hermano, alguien muy cercano y obviamente pues es parte también del proceso. Seguramente muchas personas se van a identificar con esto que precisamente acabas de tocar en cuanto a que va a haber alguna silla vacía en esta escena por alguien que perdieron tal vez en pandemia o incluso a lo mejor no nada más relacionado con que haya fallecido, sino que tal vez alguna separación, algún divorcio, alguna diferencia, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación en una cena navideña donde obviamente todo el mundo queremos estar positivos, nadie queremos estar tristes, pero al mismo tiempo como que darle el lugar sobre todo a la persona que tal vez falleció? ¿Cómo manejamos esta cena sin quitarle la importancia a la persona? El sabor. Sí, mira, bueno, algo que se recomienda mucho en procesos como de duelos, de pérdidas, sobre todo cuando si lo separamos en bloques, por ejemplo, si hablamos de muerte, al tal vez recordar el ser querido puede ser que nos lleve una parte a decir, pues no, ni toquen el tema porque tu abuelita se pone muy malo, no toquen el tema porque el niño va a empezar a llorar, etcétera. Y tratamos casi siempre, es como mucho de nuestra cultura ocultar el tema, ¿no? De que no lo mencionen, no lo digan. Pero yo siempre soy de la idea y de hecho en procesos de terapia siempre recomiendo que sí toquen el tema. O sea, obviamente no que toda la noche estarnos llorando por esa persona, pero tal vez en algún momento de la cena, antes o después, hacer esta dinámica como de que, oigan, vamos cada uno a decir algo padre que nos recordamos de nuestro abuelo, por ejemplo. O algo chistoso, o algo que no nos gustaba, ¿verdad? Porque también el recordar a alguien es también decir, híjole, pues no me gustaba que era bien regañón o no me gustaba que era bien enojón, no sé. Y que en la mesa ahí mismo, antes o al terminar la cena, pues que cada uno vaya diciendo la... como la parte de agrado o desagrado. Y al final tal vez hacer un cierre de que, bueno, pues ya no está con nosotros, no nos acompaña, pero nos acordamos de cosas bien lindas como... y pues también tener como lo lindo. Y ya, ¿verdad? Obviamente, pues dos que tres vamos a estar ahí llorando, recordando, porque al final de cuentas, pues sí duele y sí es un recuerdo que se mantiene ahí vivo. Pero de esa manera, a lo mejor ya en esa cena o en ese día, ya se tocó el tema, no se dejó en olvido a la persona, ni tampoco fue como el tabú de no nadie lo menciona porque vamos a llorar. Y a lo mejor ahí ya, pues todos lloramos juntos y ya, el resto disfrutamos, pero sí se puede. Es como una manera de... De drenar. Ándale, drenar, tocas el tema, le das el lugar a esa persona que seguramente fue muy importante para la familia y al mismo tiempo, pues le das el sentido bonito a la cena, ¿verdad? Sin que se torne en algo triste totalmente. Sí, porque luego pasa que durante la noche, pues ya de pronto está llorando la mamá y lo chin, ya a la hora está llorando la abuelita y luego ya contagiamos a los niños. Entonces, si te fijas en todas esas horas, pues ya hubo periodos de llanto, 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 llanto y a lo mejor chin, pues ya fue una noche triste. O sea, a lo mejor sí, pues para los niños al final de cuentas la ilusión son los regalos, ¿no? Y la emoción y esto y lo otro. Pero sí en esos momentos a lo mejor ya se te fueron varias horas conteniendo a uno y lo conteniendo al otro y lo conteniendo. Y si se hace de manera agrupar, pues se contienen entre todos. Y bueno, dándole también el otro sentido, ya dejando atrás un poquito lo triste, tal vez haya familias en los que no hayan estado en esta situación y entonces es una temporada de mucha ilusión, ¿no? Como de mucho amor, que todo esto como que se potencializa. Sí, obviamente aparece la euforia porque nos ponemos eufóricos desde el momento que queremos adornar nuestras casas, ¿verdad? Ya ves todos los memes que hay de que desde noviembre muchas empiezan a sacar el pinito y las esferas y andas buscando los adornos porque realmente es un sentimiento como de euforia, de ganas de decorar. Cuando tienes niños, bueno, en mi caso personal, de que soy mamá para acá, te nace la euforia por la Navidad al 100%, entonces también se viven muchas emociones positivas. Y eso también es enseñar a los niños la magia de la Navidad, como a veces decimos, ¿verdad? O sea, de que también es momento de compartir en familia, de que viene santa, de que vas a recibir regalos, etcétera. Entonces también eso es algo como muy positivo en las relaciones familiares. Qué bonito que podamos de verdad aprovechar estas fechas porque desgraciadamente hay muchas familias, muchas, que hay conflictos, ¿no? O sea, que entre hermanos no se hablan, que entre, no sé, entre primos, entre tíos y diciembre pudiera ser como el pretexto perfecto. ¿A ti te parecería que pudiera ser un pretexto como para volverse a unir diciembre o, bueno, la cena navideña o crees que no sea un buen momento para decidir ese día juntarse? Sí, yo creo que es buen momento porque al final de cuentas, pues la parte de, de, el sentido de la Navidad es también mucho como de estar en cercanía con nuestros seres queridos. Pues hablamos, pues, del perdón, del nacer, etcétera, ¿no? Entonces es una buena fecha también para, para retomar tal vez esas relaciones que, que estaban fracturadas o tal vez, este, unirse más en, en cuestión familiar. Pero sí en cuanto a los niños, pues enseñarlos que obviamente también la fecha, pues lleva toda esta parte de, de, pues los que sean creyentes de lo que significa la Navidad y de igual manera, si no son creyentes, pues la parte de la unión, de compartir en familia, de estar, este, juntos en ese momento, compartir risas y todo, pues lo, lo que vamos a hacer esta noche. Oye, Edna, este, todas las familias, bueno, la mayoría tiene muchas tradiciones que hacen el, el día de la cena, ¿no? Hay quienes hacen todo el ritual y, y hablan de esta parte que tú dices espiritual y hay otras que nada más se juntaron para cenar, para sacar la chévere y se acabó, ¿no? Pero tú bajo tu experiencia, o sea, ¿qué recomiendas para, para, yo, yo te quisiera preguntar así de una manera muy personal, o sea, ¿qué recomiendas para la cena, en una cena donde hay adultos, adultos mayores, este, niños, jóvenes, alguna dinámica que digas a mí, este, esta dinámica está padre para que no todo el mundo ande en su rollo, unos en el celular, otros allá, este, en la cocina alterados, o sea, que en el momento que se sienten a cenar o en algún momento de la noche haya como una, una fusión entre la familia. Sí, sí, como en la parte de, de estar todos ya en, en sintonía, ¿no? Porque sí pasa eso, a lo mejor, este, unos están cenando y lo otro no más tarde, etcétera, entonces sí se pierde como el sentido. Pueden hacer como esta actividad de, de estar todos juntos, o tal vez si no se puede en la misma mesa, no sé, tal vez en la sala o un espacio, y este, ir a lo mejor agradeciendo a mi compañero de la derecha, como lo que aprendí o lo que me gustó de él en, en este año, por ejemplo, si me tocó mi mamá, pues bueno, mamá, yo te agradezco porque estuviste conmigo, o sea, que cada quien vaya como así a la derecha, puede ser como algo personal, ¿verdad? Ok. O si no, algo ya más como de que yo este año aprendía, o yo este año pude, ¿verdad? Y para que ya, cada uno vaya diciendo algo importante también en él. Qué padre. En él. Hacer que todo mundo de alguna manera hable, aunque sea 30 segundos. Sí, y con los niños iguales, o sea, funciona de esa manera también, si tú los pones a participar, claro que dicen, o sea. Sí, por supuesto. Qué padre, como que darle ese sentido también como más profundo y no nada más de cena borrachera y regalos, ¿no? Sí, sí, profundo. Qué buena actividad hay que hacerla. Ahorita, antes de la cena, aprovechen. Y si a lo mejor están viendo este video después, ya pasó su cena navideña, pues todavía quedan las cenas de año nuevo, ¿no? Sí, así es. Y ahí también pudiera ser como el ritual de, a ver, cierro este año agradeciendo tal, aprendiendo de tal cosa, y me gustaría empezar el otro año con. Sí. Ciertos detalles y que así. Con nuevos objetivos. Ándale, que todo mundo en la mesa los está aplicando. Sí, claro que sí. Qué padre, pues ahí está la la dinámica que Edna nos recomienda para vivir una Navidad, una cena navideña o una cena de año nuevo, pues mucho más profunda, mucho más placentera y en más unión y fusión con nuestros seres queridos. Te agradecemos mucho, Edna. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros otra vez. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Y que este año próximo que vamos a empezar, pues que sigas viniendo a traernos más información. Yo encantada. Claro que sí, Susu. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en Educali, este, el teléfono es ochenta y siete diecisiete diez ochenta veintiséis. Perfecto. Edna Palomar es psicoterapeuta infantil. Y bueno, yo quiero platicarte que si eres amante de las flores y quieres regalarle unas a la persona que más amas, pues hazlo con Cocoro TRC. Síguelos en sus redes sociales y obten un diez por ciento de descuento utilizando el cupón te regalo mi Cocoro veintiuno. Como lo hemos platicado, son épocas también de regalar y de demostrar nuestro cariño también con algún detallito. Pues bueno, feliz Navidad, que tengan una cena increíble, que aprovechen esta información que acabamos de darles y que que vivan en familia, que vivan una una cena profunda y y con un sentido. Aquí en Sintacones de parte de Siglo TV les deseamos lo mejor en estas fiestas, que tengan una súper noche buena y pues aquí nos estaremos viendo todavía el próximo fin de semana y así más programas de Sintacones brindándoles siempre lo mejor que tenemos para darles. Gracias por habernos acompañado durante el dos mil veintiuno y seguimos, seguimos con más programas más adelante. Los quiero mucho. Feliz Navidad. Soy Susu. Bye bye.